Este viernes se conmemora el 115 aniversario de la creación del territorio federal de Quintana Roo que fue creado por decreto del presidente Porfirio Díaz el 24 de noviembre de 1902 separándolo de Yucatán y finalmente el 8 de octubre de 1974 Quintana Roo se constituyó como un estado libre y soberano por decreto del presidente Luis Echeverría Por ello la oficialía mayor del gobierno a cargo de Manuel Alamilla Ceballos organizó la ceremonia cívica para conmemorar el 115 aniversario en el domo Habitat II de la colonia Comité Pro Territorio en Chetumal y el discurso oficial fue pronunciado por el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio quien hizo un recuento de los principales acontecimientos históricos que dio origen a la creación del territorio federal de Quintana Roo Durante el evento la banda de música del gobierno del estado y el coro entonaron la pieza musical Sueñame Quintana Roo asimismo los himnos a Quintana Roo y Nacional Mexicano mientras que la banda de guerra y escolta de la bandera nacional estuvo a cargo de elementos de seguridad pública estatal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!